Hola, ¿qué tal? Soy Soraya Moles. Bienvenidos a un vídeo más, Hechicera Galáctica, querido Libra. Vamos con la lectura a través de las runas. Vamos a escuchar ese susurro, ese consejo, ese mensaje. Libra en sol ascendente lunar, siempre a tiempo divino. A ver, a ver qué nos depara esta lectura. Venga, la tetera. Número 22, que justo ayer pusimos la velita de cera de abeja con el propósito de endulzar nuestra vida de prosperidad, abundancia, poder personal. Así que coger ese hábito, que siempre va bien porque es un momento también de conexión con vuestro poder interior, con vuestro poder personal. Y cuando ponemos una vela, esto siempre lo digo, el mero hecho de encender esta vela ya te está conectando con lo que tú deseas o lo que tú quieres. Permítete esa pequeña conexión durante uno, dos, tres minutos de pum, ¿no? De conectar con tu amor incondicional, con tus deseos, con tu yo. Y así pues, a través de esta vela, del fuego, de los elementos, el poder manifestar. Tetera. Ha llegado el momento de encender un fuego bajo la situación y poner a cocer las cosas. Piensa en lo que quieres conseguir, tus deseos y esperanzas, luego elabora un sólido plan de acción para dar los primeros pasos hacia su logro. Nuevas energías bullen en mí. Es súper, me encanta esta frase, o esta frase no, este mensaje de la tetera porque realmente es conecta con lo que deseas, con lo que quieres. Activa tu poder personal y a partir de ahí, pues, ese pensamiento, esa visualización y ese verbo, ¿no? Cuando pongáis la velita, por ejemplo, que es lo que os he estado hablando, el fuego es creador, transformador, el verbalizar, ¿no? Yo siempre lo hago haciendo la vela y le pido a la vela que me ayude, que me guíe, que me aconseje, que me aporte aquello que necesito para manifestar, para atraer. Vamos con la lectura general, Libra. Verkana, Invertida es exceso de responsabilidad, de carga, Ansu, para alguno de vosotros quizás estéis en un momento de pesadez. Veo como si tuvierais una piedra en la espalda, como si estuvierais cargando con algo, pero bueno, estáis protegidos, vosotros os estáis conectando con vuestro poder personal, con mucha vitalidad, con mucha fuerza, estáis, mentalmente estáis súper fuertes, ¿eh? Muy bueno, ahí, la luz, se veis. Mira que están bien las rocas, el tamaño, pero es que tengo las manos muy grandes a lo mejor. Hay que poner luz a tu intuición, hay que darle luz, teigua, perfecto. La vida te va a mostrar el camino, la vida te va a guiar y va a poner esas sincronicidades, esas personas, esos mensajes a tu alcance. Bien, ayer hicimos el taller de Conecta con tu guía espiritual y se lo decía a las alumnas, ¿no? Es muy importante estar atentos a los mensajes de nuestros guías, ángeles, arcángeles, pleyadianos, animales totémicos, es muy importante estar atentos a esas señales para continuar por nuestro camino, ¿no? Para no desviarnos y que tardemos más en conseguir ciertas aprendizajes, ciertas cosas o realmente que suframos o nos perjudiquemos por desviarnos. Vamos a pedir ayuda, vamos a pedir esas señales, ese acompañamiento, esa guía y vamos con todo, ¿no? Vamos con todo. Como os decía, Libra, tenéis quizás como una sensación de carga, de exceso de responsabilidad, de que sois responsables de vuestro entorno, familia, entorno, etc. También puede ser a nivel terapéutico, a nivel de vibración. La vida te dice que hables, que te comuniques con la humanidad, o sea, tienes la oportunidad de comunicarte, de expresarte, de compartir tu conocimiento, tus experiencias, tu sabiduría. Mentalmente estás en el yo soy, estás empoderado, empoderada, tienes mucha vitalidad, mucha fuerza, mucho coraje. Pero emocionalmente es un momento de soltar, de liberarte, de drenar, de poner luz. Porque quizás es en tus emociones donde tengas ese exceso de responsabilidad, ese exceso de carga. Que al compartir tanto, estés dando, no te estés permitiendo descansar, no te estés permitiendo cuidar tu energía, tus emociones, tus hobbies. Es como que eso, ¿no? En el que no des en exceso. Porque si no emocionalmente te vas a agotar. Vas a sentirte triste o vacío, porque quizás no veas esa recompensa, ese reconocimiento. Pero todos tenemos que drenar y sanar emociones. Entonces aquí es como que pon luz a tu intuición, a tus emociones para mantenerte bien y no caer, vale, aquí sería el no caer en ese agotamiento, cansancio, desmotivación. Aquí yo creo que es como un aviso. Sigue este camino, pero sin excesos. Esa sería la frase. Comparte tus dones, tus habilidades, comparte tus teorías, comparte tus proyectos, tu forma de ver, la vida, el cómo, como me decía, ¿no? El cómo optimizar. Ayer mi hija me preguntaba, ¿cómo optimizo el dinero para X cosas? Vale. Vamos a gestionarlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Tus pensamientos, tus emociones, tu energía, optimiza. Tómate tu tiempo para descansar, para disfrutar y también para ofrecer y compartir. La vida te está diciendo de que... Sí, vale. De que, perdona. De que es un momento de que pares para que mantengas el rumbo. O sea, que va perfecto. Entonces, para, analiza, piensa, siente si hay algo en ti que estás ofreciendo en exceso o hay algo que te está perjudicando para continuar tu camino. Aquí sería este punto, que está muy claro. De ese... Estás bien dirigida, estás en un buen camino, un buen proyecto, un buen rumbo, pero no te despistes y mantente siempre saludable. Mantente saludable. En el momento en que veas que estás un poco cansado, para, que estés un poco desmotivado, abatido, lo que sea, para y hazte una meditación tú, hazte un tameana, hazte una limpieza de bloqueos, lo que sea. O sea, que te cuides. Que te cuides, que te valores y que también mires por ti para que todo siga a su ritmo y todo vaya por un buen camino. Así que aquí yo sería, sobre todo, el cuida tu salud. Mantente saludable. A través de eso, meditaciones, a través de... De mantras, con minerales, como a ti te vaya bien, pero... ¿Sabes? O sea, no seas demasiado mamá y quieras cuidar demasiado dando de ti. Bien. Manas. Aquí en la pareja está un poco... Los que estéis en pareja, en relación, en conociendo a una nueva personita, no. Para algunos de vosotros. No. Por aquí no es. No. Para nada. Para nada. Correcto. Para nada. Habéis empezado, algunos de vosotros, una relación o lleváis a algunos de vosotros en relación y estáis paso a paso. Os lo habéis... Es como... Venga, va, vamos a conocernos. ¿Vale? Sería como, venga, va, vamos a conocernos o vamos a empezar una relación. Venga, va. Es como me viene el venga, va. Y esto quiere decir que por ahí no es. Las runas me dicen que por ahí no eres y que todo va a llevar a que tú te sientas insatisfecho e insatisfecha y como obligada a tener esta relación de estar por estar. Esto no es lo que necesitas. Tus pensamientos son, a ver, lo necesito, no lo necesito, ¿qué pasa aquí? Realmente tengo que estar en esta relación, no tengo que estar en esta relación y todo te lleva a dudar y a sentir que no es el camino y que te sientes frustrado. ¿Por qué estás viviendo esto? Para que te empoderes. El que estés... En el que las runas te estén dando la visión de que este no es el camino, por aquí no vas bien, porque no cubre esta relación tus necesidades, aquello que deseas, aquello que quieres, aquello que sientes no está cubierto. Por lo tanto, es un momento de empodérate. ¿Vale? Feu es empodérate, conecta con tu esencia, con tus valores, con aquello que quieres, con lo que te enriquece, con lo que te aporta. Y a partir de aquí, algunos de vosotros yo os diría, suelta esta relación o deja de conocer a esta persona porque no te aporta. Y a otros de vosotros os diría, si quieres continuar, hay que hacer un gran trabajo. Un gran trabajo personal y un gran trabajo en pareja. Porque no encuentro que haya una afinidad o no haya un camino en común. No veo un camino en común, sino que veo que esta relación es para que aprendáis a drenar emociones, a soltar, a realmente conectar con lo que queréis y necesitáis. Y a partir de ahí, pum, empoderados, empoderaros y tener más claro lo que queréis en una relación. Además de amar y ser amados, pues el compartir hobbies o el compartir tiempo juntos o el que deis y recibáis en equilibrio, en reíros, en aprender. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí hay un... no hay una conexión o un... No, sí, no hay una conexión. Para alguno de vosotros no siento que la relación esté en conexión. Sino que ha sido como que ha llegado porque sí y venga. Ha sido porque... venga, va. ¿Sabes? Esto es como yo a veces lo veo, ¿no? Estáis en un grupo de amigos y está el soltero y la soltera. Que a mí me ha pasado. Y es como que todos están en pareja menos tú y otra persona. Y la vida te lleva o el quedar o las salidas o lo que sea a tener que estar juntos, ¿no? Y es como... es que a ver... Claro, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que estar juntos? Porque todos estén en pareja. Pero claro, todos están en pareja porque te acercan más a esa persona que está sola como tú. Obvio. Bueno, pues ahí pueden haber sentimientos o pensamientos erróneos. Pero porque es por cotidianidad, por lógica, por sociedad, por como lo queráis llamar. Si no lo sientes, por ahí no es. Si no disfruta, por ahí no es. Si no tienen ganas de ver a la persona, de compartir, de hacer cosas, desde mi punto de vista, por ahí no es. Tengo el mineral. Oquelita. Libérate del pasado nuevos caminos. Tal cual. Libérate del pasado nuevos caminos. Si tienes este mineral, pues meditación con él para conectar con sus beneficios y propiedades. Y si no, pues visualización. Lo integras en ti. Voy a ponerse en comentarios a ver qué tipo de relación tenéis. Si os ha pasado esto de que parece que la vida te junte pero no es por ahí. Sea vez el like el que lo compartáis. Y recordad ver también los otros vídeos de luna y ascendente para ampliar esta información. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más y mejor. Chao, chao, familia. Chao. 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 Chao.